¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy tenemos faisán cocinado a baja temperatura. ¡Nos ponemos con ello! Hemos descubierto este faisán ya cocinado a baja temperatura con manzana y pasas y vamos a probarlo y le vamos a hacer una guarnición súper especial. Y vamos con el faisán que es tan fácil como cortarlo y echarlo en nuestra bandeja. Y vamos con el otro. Y nos vamos al horno durante 20 minutos a 180 grados. Vamos a hacer una salsita para caramelizar nuestras verduras con aceite de oliva virgen extra. Le vamos a echar dos cucharadas de miel. Un chupito de ron. Un chupito de oliva virgen, romero, orégano, tomillo y sal. Y removemos bien. Hasta que esté bien integrado. Y echamos la salsa sobre nuestras verduras. Las removemos bien y nos vamos al horno. Vamos a hacer en sartén las setas shiitake y los chapienos portobedo. Vamos a cortar un ajito. Pequeñito, dos dientes de ajo. Los shiitake los vamos a partir en cuatro trocitos. Los hemos limpiado previamente con un pañito seco para limpiar los impurezas. Y lo mismo con los portobedo. Echamos el ajito y el perejil con una sartén con aceite bien caliente. Echamos nuestras setas y champiñones. Y vamos a rehogarlo hasta que esté doradito. Y vamos a darle también un toque caramelizado con un chorrito de soja. Y una cucharada grande de miel. Mirad la pintaza que tiene nuestro faisán después de 20 minutos. Tiene toda esta salsita que ha salido. Y vamos ahora a emplatarlo con nuestra guarnición. Y aquí nuestra guarnición de calabaza, nabo, chayribía, toda caramelizada. Vamos a emplatarlo con nuestro faisán. Colocamos nuestro faisán. Le ponemos esta salsita de pasas y manzana que tiene una pinta excepcional. Ponemos un poquito de nuestra verdura caramelizada. Y aquí nuestra shiitake y portobelo. Que mirad qué colorcito tienen. Y el olor ya no os digo nada. No nos digáis que no es una propuesta para Navidad impresionante. Y para cualquier momento, la verdad. Súper fácil, cocinado en muy poco tiempo. Y con una pintaza alucinante. El momento de la verdad. Vamos a probar cómo está. Vamos a mojarlo en esta salsita tan rica. Muy rica, muy rica la carne. La textura se ve súper blandita. Qué rico, pues que aproveche. Y como siempre, os invitamos a suscribiros al canal, activar las notificaciones y os mandaremos más recetas como esta.